¿Cómo funciona una prótesis peniana? Aquí te lo cuento. La prótesis peniana es la solución definitiva y 100% efectiva para los problemas de disfunción eréctil. La impotencia o disfunción eréctil consiste en la imposibilidad que tiene el varón para vencer la fuerza vertical necesaria durante el momento de la cúpula o para evitar que el pene se fugue, se salga de la vagina al momento del acto sexual. El tratamiento de la disfunción eréctil del pene que no logra erectarse adecuadamente usualmente estriba en el uso de pastillas, en algunas ocasiones de ampollas y de la colocación de un implante o prótesis peniana. Los implantes o prótesis penianas indican en casos de disfunción eréctil severa, en casos de que el paciente, a pesar del tratamiento con medicina, no logre las erecciones y también en el caso de que estas medicinas le hagan daño al paciente y el paciente desee tener una erección lo suficientemente dura y rígida para poder tener actividad sexual. ¿Cómo funciona una prótesis? Como ustedes saben, dentro del pene existen dos cuerpos cavernosos, uno derecho y otro izquierdo que no se llenan completamente durante la erección y es lo que produce la disfunción eréctil. Las prótesis van a ir colocadas dentro de esos cuerpos cavernosos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, aportando la rigidez necesaria para la cópula. Existen prótesis maleables como las que tengo en la mano y existen prótesis inflables, pero el mecanismo de funcionamiento es el mismo, el de dar soporte, el de dar rigidez suficiente para la cópula. Así que ya lo sabes, las prótesis lo que van a hacer es llenar los cuerpos cavernosos del pene que se encuentran blandos porque no se llenan adecuadamente con un material que dé un sustento a estos cuerpos cavernosos para poder tener un goce sexual adecuado. Si te gustó el vídeo no dudes en compartirlo y síganos en nuestras redes. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.